Música Nosotros partimos acá, esto se inauguró en abril de este año Antes trabajamos todo el verano acá en la plaza pero con un kiosquito cada uno otras con un tolito y ahora ya estamos en esto permanente pero esto lo partimos en abril Se trabajó en el verano con este proyecto, se ejecutó y en abril ya partimos con la inauguración y ahí ya no hemos parado Hoy día nosotros estamos trabajando los días martes, los días jueves, sábado y domingo, días efectivos pero en el verano vamos a trabajar en forma permanente el mercado campesino porque el turista anda de día y anda de noche entonces la idea es trabajarlo de día y de noche donde se puedan encontrar acá el mote con huesillo en este tiempo el cafecito de chigo, cosas dulces entonces la idea es trabajarlo invierno y verano Fuimos viendo varias personas que estábamos en el rubro, distintos rubros que tenemos acá todo lo que viene de la tierra, personas que trabajan con la hortaliza, personas que trabajan con las mermeladas con los frutos que dan distintos árboles de acá de San Fabián ellas fueron trabajando con las mermeladas, otras trabajando con el café de trigo entonces fuimos viendo de que donde nosotros podíamos vender nuestros productos nos colocábamos en la plaza en el verano pero sí también para el 8 de diciembre y nada más entonces con el INDAP y con el PROESAL fuimos viendo de que necesitábamos un lugar permanente donde nosotros poder vender nuestros productos, poder ofrecer los productos permanentemente y no estarnos moviendo y que el cliente cuando llegara nos ubicara siempre en un mismo lugar y nació esta idea que el INDAP nos apoyó, la municipalidad también nos prestaron este lugar acá en la plaza y se presentó un proyecto donde hoy día es el mercadito campesino de San Fabián donde somos 17 socios donde acá en el mercado se pueden encontrar distintos productos, todos naturales como les decía, las mermeladas, la lana, la miel, las tortillas, la quinoa, los frutos secos las hierbas medicinales también las tenemos acá entonces acá el turista viene y encuentra todo todo en un mismo lugar y todo natural recalcar que acá somos todas mujeres dueñas de casa que tenemos nuestras casas pero igual con esto estamos apoyando a la familia ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.